El alcalde de Utrera presidía la reunión del Plan Azahar en la que participan todos los efectivos que se ocupan de la preparación y diseño del protocolo de actuaciones y seguridad que el Ayuntamiento de Utrera pone en marcha cada año con motivo de la celebración de la Semana Santa. Mediante este protocolo se organiza todo lo necesario para atender la masificación de público que se vivirá en los próximos días en las zonas de paso de cofradías y en aquellos espacios en los que además existan factores que puedan incrementar el riesgo, como el caso de la instalación de palcos en la plaza del Altozano. La redacción del Plan Azahar contempla tanto acciones o incidentes más leves como situaciones más complicadas y de peligro importantes. En cuanto a los medios humanos que se ponen a disposición de la población y su seguridad en Semana Santa, se sitúan en torno a 300 personas entre operarios municipales, policía local, guardia civil, bomberos, protección civil y personal sanitario, todos ellos coordinados por el Comité de Emergencias. A esto hay que añadir más de medio centenar de vehículos dispuestos para el buen desarrollo del plan. Una de las novedades de este año es la apertura de aseos públicos que estarán ubicados en el antiguo edificio de Maruja de Quinta frente al Ayuntamiento, aunque se ha habilitado la entrada al inmueble por la calle Álvarez Quintero. También en las dependencias de Maruja de Quinta se instalará un punto violeta que con otros eventos que puedan ser multitudinarios, cualquier mujer puede acudir en caso de sentirse acosadas o presionadas, si son víctimas de agresiones o dónde dirigirse para denunciar agresiones y aclarar dudas. Por otro lado, y en materia de tráfico, son días especialmente complicados para circular en coche porque hay que mantener las vías libres, no sólo por aquellas calles en las que pasan cofradías, sino también en las zonas aledañas. En este sentido, la responsable de Seguridad Ciudadana y Tráfico pide a los uteranos que en la medida de lo posible no se utilice el coche porque además el aparcamiento en estos días queda muy reducido, especialmente en la zona del centro. Para aquellas personas que residan más alejadas del centro y en caso de necesitar la utilización de su vehículo, se le pide que lo estacionen en las zonas más externas del casco histórico.